¿Cuántos años tienes? ¿De verdad quieres saberlo? 17 16 Vale, no me lo digas, no quiero saber ¿Haberas tenido ya novias? Un par, pero no duramos mucho ¿Entonces? Es que no creo en eso de que tengas que estar con alguien para siempre y ya está Pues qué coñazo Eso no es amor, eso es esclavitud Esto no tiene sentido ¿El qué? Esto ¿Por? Que sea delito te parece una buena razón Que sea delito te parece una buena razón